Se preparan ciclistas jalapeños para la Popo Bike en su edición 2017, una ruta que tiene convocatoria nacional y una exigencia de buen nivel. Bien, pues el objetivo es principalmente, acerca de esta salida dominical, es ir tomando un poco de técnica para poder ir a aquella competencia, porque es una competencia bastante concurrida, va a personas de todo México, vienen ciclistas internacionales y pues es conveniente por lo menos quedar en los, si no en los primeros lugares, pues acabarla con bien, no es una competencia contra los demás, es una competencia contra nosotros mismos. Serán alrededor de 30 ciclistas de Jalapa los que asistan a este evento. Invitamos a todas las personas a que se unan a estos grupos, hay muchos grupos en Jalapa donde nos divertimos mucho que es lo principal, siempre con responsabilidad porque es un deporte un poco peligroso, pero pues la invitación está abierta a todo público. La bolsa económica de este evento reparte 90 mil pesos en diferentes categorías. Magno López, para RTV Más Deporte. Magno López, para RTV Más Deporte.